Vamos directamente a conocer detalles de los puntos bloqueados hasta el momento. Ya le indicaba, seis continúan siendo bloqueados en ambas direcciones, afectando a miles y miles de guatemaltecos. Observemos, de los 18 puntos bloqueados, seis se mantienen. ¿Cuáles son los que aún se mantienen bloqueados? Ahora le digo, en la CEA 2 Oriente, kilómetro 109, Chiquimula-Santa Rosa, bloqueado ambos sentidos. Cumbre-Santelena, esto es en la ruta Las Verapaces, kilómetro 131, bloqueado ambos sentidos. Nos vamos a la ruta Citosarco-Cruce, Citosarco desde el kilómetro 178, ambos sentidos. Mantiene el bloqueo, la parte prácticamente que va hacia el sur y la que va hacia Guatemala. Son alrededor de 24 kilómetros de largas filas de vehículos. Luego nos vamos a la franja transversal del norte, 178. Hablábamos específicamente, ahora nos vamos al kilómetro 445, Aldea Grande, Aldea Granjefe, específicamente, bloqueado ambos sentidos. Luego nos vamos a la CEA 13, kilómetro 386, Puente Machaquilá, sigue bloqueado en ambas direcciones. Y por último, Chisec-Alta Verapaz, kilómetro 283, sigue bloqueado. Hasta el momento se han liberado 11 puntos, de los cuales 6 aún mantienen a los guatemaltecos varados desde horas de la mañana.